Televisión Ciudadana En impacto, los titulares de las principales informaciones que les vamos a presentar a ustedes hoy en esta emisión. Me cayó el micrófono, disculpe. Me volvió a caer. No, ya, ya estemos bien. Ahora sí, gracias a Dios, estamos con ustedes nuevamente. Soy José Velázquez, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero a los televidentes. Titulares de las principales noticias o informaciones que les estaremos presentando esta noche. Así fue como se observó que un conductor de un vehículo particular hizo un giro prohibido en U, en la calle 36, con carrera 29. Acidentó un motociclista que, gracias a Dios, no sufrió el golpe tan fuerte. Se levantó y luego se regresó a buscar a su hijo, a ver qué le había sucedido. Campaña Pintahuecos salvavidas. Así fue como se planificó la operación que culminó con la gran jornada de Pintahuecos salvavidas, donde se demarcaron más de 600 huecos. Los amigos del Club Catrechimbas, Club Spad GT y otros clubes de motos, Custon y Alto Cilindraque y Bajo Cilindraque. César Robles, Pito de Catrechimbas. Y aquí está nuestro amigo también, Abraham. Adán nos habla de las vallas que había repuesto Lucho Borges en la ciudadela donde la valla había al 100% recuperada. Y aquí nosotros le demostramos en la primera jornada que se hizo el año pasado que eso era una mentira. Y hoy nuevamente pudieron evidenciar porque le tocó la herencia a Rodolfo de recibir los huecos. También le mostraremos el reporte que hizo la periodista del canal Trot, Juliet Acevedo, sobre la campaña Pintahuecos salvavidas, la jornada que concluyó esta madrugada a las 2 y 30 de la mañana con este gran líder, este gran hombre del motociclismo, César Robles. Entonces, atento al cambio de sentido en la carrera 23 de Bucaramanga, porque ya no queda en doble sentido la carrera 23, sino que queda en un solo sentido desde la calle 56 hasta la calle 50. En Quirón, el alcalde visitó las obras para vigilar cómo avanzan esta situación de las obras que se están construyendo y que no vayan a quedar como elefantes blancos a medio construir, pide la ciudadanía. La vía Curos-Málaga, en Bucaramanga, murió un adulto esperando la unidad de cuidados intensivos luego de que sufriera un fuerte accidente de tránsito supuestamente en Barranca Bermeja, pero los familiares dicen que él no tenía moto ni pudo haber muerto en accidentes de tránsito. También le mostraremos cómo se planificó la reunión para distribuir en el mapa de Bucaramanga los sectores de Caclub, Pintahuecos, Salvavidas. En la vía Curos-Málaga se pagaron 30 mil millones de pesos para construir tres puentes y las obras no avanzan. Un bus estacionado con freno por el conductor que se bajó a comprar una bolsa de agua no lo dejó bien asegurado y bien frenado, rodó y causó daños a un vehículo y a una vivienda. El director de tránsito, Miller Salas, rindió informe ante el Consejo sobre los nuevos cambios viales y la semoforización, las demás cosas que se van a hacer en Bucaramanga para mejorar la movilidad. En el barrio San Martín, los residentes denunciaron que la construcción de edificios en la parte alta les ha perjudicado seriamente las viviendas, porque cada vez que llueve, los aguaceros arrastran lodo, piedras y material con basuras que les tapa las cañerías, se les inundan las casas. En Vélez, la comunidad de Bucaramanga, perdón, denuncian que en San Bazar los campesinos, los vendedores ambulantes, dejaron los locales comerciales, se fueron a la calle y los arrendaron nuevamente y no están ocupando los locales sino el espacio público. En Vélez, la comunidad espera que el proyecto para depositar agua en épocas de sequía se reanude, a pesar de que en el mismo sector donde está la represa que colapsó construida por el gobierno de Richard Aguilar, sigue sirviendo para hacer un depósito de agua. En el sector de Plaza Mayor de la Ciudadela Real de Minas, lograron reducir la inseguridad con mesas de concertación y sin violencia tratar de solucionar el grave problema de seguridad y consumo de sustancias que allí se estaba generando. Comenzamos en impacto el defensor de los motociclistas, defensor de la familia de transporte. Veamos este video de un irresponsable conductor de un automóvil que debe ser sancionado ejemplarmente por el tránsito de Bucaramanga porque hizo un giro en un, giro prohibido. Este animal y un motociclista, un guardia de seguridad de una empresa de vigilancia llamado Henry Herrera, iba con su pequeño hijito y se estrelló contra el carro. El señor se paró hábilmente de la moto, fue y le reclamó al tipo así herido como estaba y luego se devolvió a ver qué había pasado con su hijo porque el sinvergüenza miserable quería volarse. Mírela, mírela, ahí exacto. Mire. Mire, todavía sigo andando. Lo que dijo el alfero. Cuadró la camioneta. Cuadró la camioneta. Mírela, mírela, ahí exacto. Mire. Mírela, todavía sigo andando. Lo que dijo el alfero. Cuadró la camioneta. Cuadró la camioneta. Mírela, mírela, ahí exacto. Mire. Mire, todavía sigo andando. Lo que dijo el alfero. Cuadró la camioneta. Cuadró la camioneta. Bueno, qué grave la situación, qué irresponsabilidad de ese maldito conductor que cree que la vía es del solo y que no pasa nada si él hace un giro prohibido. Deben sancionarlo ejemplarmente. Ojalá le hubieran quitado el carro y le suspendan la licencia. Si tiene partes, por la misma infracción que le hagan la suspensión de la licencia y lo lleguen a coger otra vez manejando, lo sancionen, le suspendan la licencia de manera definitiva. Saludos a los señores amigos del kilómetro ocho, la señora Smith León y a todos sus hijos y a su hija Dianita que están en la sintonía en este momento en el restaurante El Ciruelo, donde es rico ir a tomar café, almorzar una deliciosa trucha al ajillo, trucha frita o una comida típica santandereana. En la vía Cúcuta de Bucaramanga a Cúcuta, kilómetro ocho. Espectacular donde están las abejas para que usted también se haga las terapias y coma los deliciosos helados de leche de cada hora que tiene más proteína. Saludos a esa señora bonita, la señora Smith León, que está en este momento en la sintonía. También saludos para Iván Serrano, el reportero que está sintonizándonos, para don Daniel Serrano, Daniel Fernando Serrano, su hijo, y Andrés Serrano, y lógicamente para Paulita, y para la esposa de don Daniel Serrano, que a esta hora están en la sintonía. Saludos, Motero. Veamos a continuación cómo iniciamos, vamos con la nota de primero la 2A, donde dice la valla de Lucho Boorques, que Lucho Boorques instaló una valla el año pasado antes de terminar el mandato, creyendo que los bombangueses son pendejos y no sabían lo que estaban haciendo. Donde pavimentaron las calles que no necesitaba pavimentar porque estaban en perfecto estado, como la vía La Victoria, y Pinto hasta La Victoria. Otro sector de la calle Turbay, otros sectores donde no necesitaban pavimentar, pero los huecos los dejaron igual, y allí se siguen matando motociclistas y accidentan motociclistas. Van 60 heridos en accidentes de tránsito desde el año pasado hasta la fecha. Y van más de 150 accidentes de tránsito por causa de los huecos en Bucaramanga. Vamos con la 2A, entonces. Ahora sí, ¿cómo fue que Lucho Boorques instaló esa valla mentirosa donde dijo que se había invertido no sé cuántos miles de millones de pesos para recuperar la valla vial y que estaba 100% recuperada? ¿Qué quieren decir los motociclistas con esta valla y con esta pancarta que está aquí cuando hemos tapado todos estos huecos? Hombre, eso es mostrarle a Bucaramanga que este señor lo que tiene en esa pancarta es una gran mentira. Hoy le vamos a demostrar la cantidad de huecos, le vamos a mostrar una mínima cantidad de todos los que hay. Hay que ver, hay que invertir para que esto se logre, pero no así como lo están haciendo, poniendo pancartas ¿quién sabe cuántos millones de pesos vale una pancarta de esas y de dónde estará saliendo el presupuesto de eso? Entonces, señores, invierta, invierta si usted quiere poner una pancarta de estas, que se vea, que se vea la inversión. O sea, ¿qué es lo que dice ahí? Ciudadela Real de Minas, recuperación de la malla va a ver al 100% cuando vemos que la ciudadela está llena de huecos por las nuevas vías y el tráfico se ha desviado por el viaducto de la novena. Bueno, increíble, pero esto es lo que sigue ocurriendo en Bucaramanga. La irresponsabilidad de un alcalde como Luis Francisco Borges, que está seriamente investigado por los millonarios contratos que ha otorgado. Del alcalde de Bucaramanga le pedimos a Rodolfo Hernández que inicie la investigación de cuánto fue que valió la recuperación de la malla vial y cuáles fue que os taparon, cuáles son las actas de inicio y cuáles presidentes de Junta de Acción Comunal de Barrios se prestaron para firmar a los contratistas de que sí habían recuperado perfectamente su calle porque a varios de esos dirigentes comunales los torcieron, les dieron billete, les pagaron los contratistas. Eso se llama corrupción y eso debe ir a la fiscalía también, alcalde. Los dirigentes comunales que se prestaron para esa sinvergoncería de que perfectamente habían pavimentado las calles de su barrio del sector del que lo eligieron a esos dirigentes comunales. Y mentira, hoy vemos que la campaña Pinta Huecos Salvavidas que hizo nuestro amigo César Robles Pito que la planificó definitivamente en el mapa de Bucaramanga se vio cuántos huecos hay. Allí distribuyeron en esa reunión donde nos hicieron el saludo motero cuántos huecos hay, en qué sectores están y lo distribuyeron entre los ocho clubes de motos y el único club de automovilistas que se presentó en esa campaña Pinta Huecos Salvavidas. Bueno, esta es la imagen de la iniciativa que se llevó a cabo desde anoche en el... La reunión fue en el Parque de las Palmas. Escuchemos. Nos encontramos aquí realizando todas las labores de logística para el evento que se va a realizar el 13 de julio que es poder tapar los huecos. Nos encontramos con César Robles, presidente de Catrechimbas, nos encontramos con Catre Angels, nos encontramos con Catres bajo cilindraje, Bull Riders Club, TT Aventureros, Club Spark GT, Gillo y Club Apache. Entonces enviamosle el saludo de Poder Motero a José. ¡Sí, José! No dejo el saludo del Poder Motero, hermanito, lo hubiera dejado, bueno, ya porque ellos lo hicieron, dos al pecho y uno arriba, a todos los clubes. Muchas gracias, doctor Felipe Hernández y a todos los muchachos que participaron. Aquí ya tengo que decir que los Catrechimbas deben cuidarse de un sujeto que dice ser dirigente del club y que es un tipo que nos ha servido para un carajo. Anoche, porque lo denunciamos, entonces sí fue a esta jornada Pintahueco salvavida. Es un tipo que fue presidente del club R15. Dejó votado el club R15. Siempre buscaba beneficios personales para él, pero no para el club. Y ahora se los da disque de muy cosa y criticando las cosas que hacía José Velázquez. Primero, haga algo de lo que yo hago si es capaz de hacerlo. Porque los ineptos, los estúpidos, los envidiosos, las personas que le falta aquí, que no tienen materia gris sino materia amarilla, son las que critican, los que hablan, los que no son capaces de hacer lo que otros hacen, entonces les da envidia y tienen que estar en contra de esos personajes que hacemos algo por la vida. Pobrecito es el señor, no me da ni a los tobillos, qué pena. Seguimos, saludos en el barrio El Porvenir para la señora Amparo Miranda, un placer saludarla a doña Amparo, un abrazo y un beso grandote a esta señora adulta mayor que nos encontramos hoy en la entrevista que me hiciera Oscar Gerardo Hernández del canal Caracol sobre esta jornada Pintahuecos salvavidas, ahí en la parada del Metrolínea de la Carrera 33 con calle 50 frente al Club Unión. Seguimos en impacto. Veamos ahora, ah, perdón, antes vamos a saludar al barrio El Porvenir a Álvaro Díaz Rosa, a familia a Guerrero Afarador que están en sintonía también a toda la colonia del municipio de Chitaraque que también nos está sintonizando. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Así se paradificó esa reunión y así César Robles más conocido como Pito, no, todavía no vamos, Pito hizo la entrevista o le dio la entrevista a la periodista Yulia de Acevedo quien hizo el reporte de esta jornada Pintahuecos salvavidas. Hola, muy buenas tardes. 14 clubes de motociclistas decidieron demarcar los huecos de la ciudad justamente para evitar accidentes. Para ello me encuentro con uno de los integrantes de estos clubes con César. César, bienvenidos y en qué consiste esa actividad. A ver, esta actividad arrancó ayer a las 9 de la noche. Consiste en demarcar la mayor cantidad de huecos. Le hicimos aproximadamente un sondeo y son 600 huecos los que se pudieron demarcar. Esto fue posible gracias a la unión de 14 clubes de motociclistas y uno de automóviles. ¿Cuántos huecos ya han tapado, han demarcado hasta el momento y cuántos esperan demarcar? A ver, demarcamos 600 huecos. La idea no es que queden solamente ahí las marcas sino que las autoridades o los entes correspondientes tomen cartas en el asunto y hagan las respectivas reparaciones. Esta iniciativa se dio debido a los altos índices de accidentalidad ocurridos en la capital santandereana, ¿no? Muertos van 3 solamente pero accidentados van muchísimos y en mi club nos tocó a 3 miembros daños económicos. La idea no es esperar que hayan más muertos, o sea, tomen cartas en el asunto y hagan lo que tienen que hacer. Si no, nos tocará seguir marcando huecos cada 2 o 3 meses. ¿Cuál es el llamado para las autoridades y para el gobierno municipal? Hombre, que no esperemos víctimas fatales que hagan lo que tienen que hacer que realmente pues nosotros valimos a disfrutar de las motos pero el riesgo está latente tanto para bicicletas como para motos entonces tomen cartas en el asunto. Ahora esta es toda la información que se origina a esta hora desde la capital santandereana informa Yulida Acevedo Bueno, seguimos, aquí estaba Yulida Acevedo la periodista de Oriente Noticias de Canal TRO hablando precisamente sobre este tema de la jornada Pintahueco salvavidas. Estos son nuestros anunciantes a los que usted debe comprarles porque son los que pagan este programa. En Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana ¡Qué buena! Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutil papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo moteros ya saben ustedes que los cascos los chalecos se deben comprar en Ford Plus pregunte donde don Mario Méndez por doña Elizabeth Porchelo como le dice Mario para que en Chipi Chape en la esquina de los cascos calle 48 carrera 18 usted vaya compre lo que necesite porque allá es donde debe comprar hay gente que es boba se ponía a comprar donde venden cascos a repagarlos cuando Mario Méndez Chipi Chape en Ford Plus y Santanderiana de cascos son los mayoristas los que importan y les venden a los demás para todo el país y venden a los almacenes de al lado entonces vayan directamente a Ford Plus y además digan que van de parte de impacto para que le den un buen descuento ahora sí vamos con cuál que estoy más perdido que la linterna del INVER ah, esta ya cuál es el cambio vial que se presentó en Bucaramanga en la calle 56 a raíz de que eliminaron el kilo a la izquierda para tomar la carrera 27 hacia el sur entonces tienen que pasar derecho los conductores hacia la carrera 23 y subir por la carrera por la calle 55 pero los cambios viales se vieron ya esa vía era de doble sentido la carrera 23 quedó en un solo sentido muy buenas tardes mi nombre es John Arevalo Hernández agente de tránsito de la dirección de Bucaramanga y la función mía en estos momentos es tratar de que los conductores acaten la nueva modificación el cambio vial que se generó a partir del lunes lo que es la carrera 23 de la calle 56 a la calle 50 quedó en un sentido en el sentido sur-norte igualmente recomendarles que la calle 56 con carrera 27 quedó prohibido el giro a la izquierda entonces deben tomar como alternativa la calle 56 empalmar la carrera 23 subir por la calle 55 y tomar la carrera 27 los que van para el sur o vías alternas por ejemplo tomar la parte oriental la carrera 33 y así o sea la idea es que cada conductor vaya tomando las opciones que mejor le convenga esta vía de la carrera 23 era en doble sentido ahora vemos que están demarcadas con la flecha donde significa un solo sentido solo de sur a norte desde la calle 56 hasta la 40 y qué perfecto de la calle 56 hasta la calle 50 por la carrera 23 anteriormente era en doble sentido y quedó un solo sentido quedó sentido sur-norte y la verdad es que ha mejorado el tráfico vehicular pero se va a controlar también el parqueo de vehículos porque vemos que en muchas oportunidades los conductores somos incultos y vemos vehículos sobre los andenes ocupando un espacio de la vía parqueados en todos momentos ¿qué se va a hacer con ellos? pues se les recomienda a los conductores que acaten las normas de tránsito no dejar los vehículos sobre los andenes y para facilitar el mayor flujo vehicular de lo contrario pues nos vemos obligados a tomar las medidas que del caso por ejemplo solicitar el servicio de grúa para llevar a los vehículos a buen recaudo a la dirección de los andenes de Juntaramanga entonces para evitar ese tipo de amonestaciones deberían la gente el conductor pues tener un sentido más ciudadano más cívico y acatar las normas de tránsito para evitar inconvenientes y que le pueda afectar el patrimonio personal de toda manera una infracción de tránsito amerita pues una una sanción económica entonces la idea es que los conductores pues acaten las medidas de tránsito esa es la idea que seamos respetuosos porque muchos conductores especialmente motociclistas están haciendo barbaridades se comen los semáforos hacen kilos prohibidos en avenidas de doble sentido una serie entonces pero ya la próxima semana van a llegar unos coreanos van a instalar los semáforos inteligentes que además van a llevar cámaras de fotomultas para los que se coman el semáforo para los que se coman la zona peatonal para los que hagan kilos prohibidos para los que se suben los andenes para los que se pasan los separadores ahí si me voy a reír de todos esos idiotas que hacen toda esa cantidad burrada usted cuando vea un motociclista en contravía o pasándose un separador tenga cuidado porque puede ser un atracador puede ser un delincuente entonces es mejor tomarle la placa y tomarle la fotico y el video y pasarme todo eso para yo mandársela al general bueno saludo para el doctor el doctor Fernando Reyes el cirujano plástico que ha arreglado los pechos de muchas mujeres en Bucaramanga las colitas le ha quitado los gorditos también y pilas con esas cosas que llaman lipólisis láser porque son procedimientos invasivos que en unas mujeres ha funcionado pero funciona mal y en otras las deja totalmente destruidas porque ese abdomen no les queda plano como debería quedarle si no es una serie de arrugas les queda peor que lo que estaba yo voy a mostrarles una foto más adelante de eso y por qué hoy la ministra Gina Parodi le dio autorización según una junta que yo no sé quién dice a 39 médicos que dice que médicos generales que se especializaron como cirujanos estéticos cuando eso no existe el médico es cirujano pero tiene que especializarse en cirugía y si quiere hacer procedimientos de embellecimiento tiene que hacer cirugía plástica un cirujano plástico que se mata cuatro años más y no que hacen un cursito como el que hicieron en Brasil en una universidad y dice que ya son cirujanos tenga cuidado porque lo barato sale caro después les voy a mostrar qué es y eso le ocurrió a una señora aquí en Caramanga en un sitio que queda en la carrera 33 con calle 56 saludos para mi compadre Fabio Méndez el hombre del fútbol el hombre de Guaca ahorita les voy a pasar una noticia por allá para el periodista Oscar Gerardo Hernández del canal Caracol Oscar Gerardo Hernández hoy nos hizo esa entrevista no sabemos si salió en el noticiero sobre la campaña Pintahueco Salva Vidas y nos va a ayudar también con la iniciativa que le hicimos o le presentamos al señor general William Ruiz Garzón comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga para que sancionen a todos los padres de familia que llevan niños en las motos menores de 10 años o que van padres de familia con uno o dos chinitos en una moto entonces Oscar Gerardo Hernández como es un periodista social del canal Caracol también nos va a hacer esa noticia seguimos aquí iba a saludar a los señores de la Academia Bucaramanga a Rubi Morales la periodista Narda Roa también la periodista ecológica saludar también a la hermosa Dianita Durán en el barrio El Prado que nos está sintonizando con su mami una mujer de Dios consagrada al señor que bonito bueno también saludo a Motero para todos nuestros amigos que a esta hora están en la sintonía seguimos mire como en Bucaramanga usted puede comprar los seguros obligatorios en Girón en Piedecuesta en Florida en Lebrija en La Cumbre en donde en manejar porque a usted se le vence el seguro obligatorio y que pasa mañana lo cogen pero si usted revise los papeles de la moto de carro si los tiene vencidos no salga porque lo pueden partir en un reten y la multa vale más pagando grúa pagando patios y va el vehículo inmovilizado y usted pagando taxi para ir a recoger su carro o su moto entonces cómprelo en seguro de manejar donde le atiende las 24 horas ahora en Girón el alcalde visitó las obras que proyectó en su administración Dios quiera que no sea tanta laraca como hablan todos los alcaldes que van a hacer obras que no sé qué más que se van a entregar lo que dijo Lucho Borges que el tercer carril lo entregaba el año pasado que el mesón de los pícaros el intercambiador también lo entregaba el año pasado el equipo de la alcaldía hizo presencia en los lugares donde se ejecutan proyectos de gran magnitud como la Villa Olímpica que contará con estadio de fútbol y canchas para otros deportes la nueva clínica Girón la Alameda de San Jorge que conectará la avenida de los Canelles con el anillo vial y las mejoras viales que se realizan en el barrio Quintas de San Isidro una Alameda que comunique todos los Canelles con el nuevo sitio de la clínica Girón también estuvimos mirando el espacio y la clínica Girón para avanzar con esos diseños de ese proyecto tan anhelado por los gironeses cerca de San Jorge quedará en este circuito de esta Alameda quedará toda la Villa Olímpica pista de BMX el estadio gimnasios tendremos seguridad con un CAI que se pretende implementar y unas bibliotecas que se van a hacer unas bibliotecas para la ciudadanía para que no solamente salga a hacer deporte sino para que salga a hacer tema de cultura y lectura el mandatario fue enfático al señalar que todas las obras deben tener una planeación acorde con los fines que persiguen y la inversión que demanden para evitar que se conviertan en elefantes blancos como sucedió en el pasado con algunos proyectos que se quedaron inconclusos no podemos hacer obras sin planeación porque terminamos con dificultades como la 19 una obra que no se planeó en donde hoy está cerca del 80% en donde tenemos que buscar recursos para hacer unos adicionales lo que queremos es hacer obras responsables obras que se dan entregadas todas antes del 31 de diciembre del 2018 los habitantes de los sectores recorridos por el alcalde y su equipo destacaron el interés del gobierno municipal por enterarse del estado de las obras y su vigilancia para que cumplan con los cronogramas y las inversiones previstas el primer alcalde que hemos visto por acá porque siempre que han habido esos eventos nunca había venido un alcalde por aquí es un motivante que el primer mandatario de Girón venga de la cara nos diga lo que va a ser lo que se ha hecho y me parece muy maravilloso pues es una forma de mostrarla a la comunidad de Girón que está interesada en cambiar en transformar en innovar en Girón que está interesado en su comunidad y que no se ha olvidado de ellos estos y otros proyectos que se adelantan en la actualidad buscan según el alcalde renovar a Girón en materia de seguridad recreación deporte cultura movilidad y salud entre otros aspectos pues Dios quiera que así sea y que no digan mentiras porque el mismo que dijo el alcalde que sean obras inconclusas que a 31 de diciembre ya están terminados lo mismo lo escuché a Lucho Borges lo mismo lo escuché al rata ese del Iván Moreno Rojas se lo digo rata porque está comprobado y que robó está condenado yo no estoy acusándolo falsamente es rata porque robó y porque allá lo tienen encanado en el patio 4R Sur de la cárcel La Picota en Bogotá saludos para el concejal Nelson Mantilla y me gusta porque mañana va a haber plenaria en el consejo de Bucaramanga hablando precisamente sobre el tema de los olores ofensivos la pichera que hay en Bucaramanga tan terrible el concejal Nelson Mantilla es el único que se ha propuesto eso él presentó la proposición a la presidencia del consejo pero como la presidencia del consejo está manejada por el concejal que es el doctor Chapachén que habla así el concejal Henry Vargas que no le ha dado la palabra a los concejales que no son de la coalición que son liberales y a los concejales de la coalición mineralitaria no le pasan bolas a las citaciones bueno pues a raíz de que empezamos a presionar José Velásquez el concejal Nelson Mantilla me contó lo que iba a hacer que presentó la proposición y nunca la habían aprobado pero como los medios de comunicación como el concejal Nelson Mantilla el concejal de Colorado me dijo José ayúdeme con este tema pues hombre en la plenaria él denunció el tema yo le dije le pásenme toda la información se lo pasé a los periodistas los periodistas empezamos a hacer la laraca y entonces ahora para que se haga el llabate mañana entonces mañana van a hacer los siguientes temas el 15 de julio a las 9 de la mañana para que ustedes vayan a la sesión yo quiero verlos allá voy a grabar a los amigos que vayan allá a la sesión a las 9 de la mañana a ver el debate sobre la contaminación ambiental por horores ofensivos van a estar citados el director de la corporación de la defensa de la meseta Martín Camilo Carvajal el director también del área metropolitana de Bucaramanga Víctor Julio Azuero Díaz el secretario de salud y el ambiente Raúl Enrique Salazar Manrique perdón el secretario de planeación Claudio Fabián Mantilla Correa todos van a estar allá de la administración municipal en ese gran debate citado por el concejal Nelson Mantilla y ojalá esos concejales de la coalición mayor y minoritaria apoyen fuerte al alcalde para que liquide la empresa del acueducto así los trabajadores digan que sí pero liquide esa vaina porque así se gastan 16 pesos y a la empresa solamente le entran 10 entonces contracreditan hacen créditos en los bancos para que se pueda pagar la deuda entonces abren un hueco para tapar otro más grande y así siempre va a estar en el detrado entonces el acueducto va a ser inviable financieramente bien por el concejal Nelson Mantilla y que ojalá todos los concejales de la coalición y los concejales liberales si quieren salvar la platica y el pellejo que no piensen en las mositas y las amigas que tienen allá en el acueducto ni en los amiguitos ni en los familiares ni en la tía ni en la nona ni en la cuota política sino que piensen en la ciudad y no digan ahora que es que hay que defender el acueducto el acueducto lo tenemos que defender en nosotros de ellos de esos que se han robado a Bucaramanga Eludo Alvarado es el técnico de motos el técnico de carros perdón especializado en eco en sincronización en inyección electrónica llámelo a Eludo Alvarado a este número telefónico 317-684-4508 llámelo ya si quiere o apunta el número de su celular en su celular para que mañana lo llame porque su carro usted lo tiene que llevar a la revisión técnico-mecánica de pronto y resulta que no va a pasar la revisión técnico-mecánica y usted se devuelve perdió el día perdió la ida y perdió la plata porque tienen que llevar el carro en perfectas condiciones para que pase la revisión técnico-mecánica y no lo vayan a sancionar entonces contrate un buen técnico especialista en cajas automáticas y en dirección licitálica ya lo sabe seguimos uy, esa vaina hablar del acueducto a mí me da bronca y como a ustedes ¿cierto? vea, si los concejales no aprueban que se elimine el acueducto y se cree una empresa nueva si los concejales no lo aprueban le decimos al alcalde que convoque que convoque un plebiscito y nosotros aquí los bomangueses no necesitamos que al alcalde le presente nada al consejo sino nosotros el pueblo se lo vamos a aprobar vamos a salir a votar y aprobarle eso seguimos el alcalde de Bucaramanga ha hablado de esas cosas pero también en Bucaramanga a pesar de que tenemos buenos servicios de que traen gente herida de otras partes como este señor que dicen las autoridades que él murió en un accidente de tránsito en moto y el señor no tenía moto dicen los familiares entonces ¿cómo murió? ¿qué fue lo que pasó? que sufrió un accidente o lo trajeron de cuidados intensivos desde Barranca Bermeja Eber Velásquez Cardona se vio involucrado en un accidente de tránsito el pasado fin de semana según la versión que dieron las autoridades a los familiares el hombre se movilizaba en una moto sin embargo ellos aseguran que Eber no tenía ningún vehículo de ese tipo dicen que fue una moto pero en ningún momento la policía de tránsito ni los organismos de tránsito de Barranca Bermeja nos ha mostrado un croquis y que creo que eso es lo más conveniente porque cuando hay un accidente tiene caer un croquis y lleva a ser una moto inmovilizada para comprobar que fue un accidente de tránsito dicen que mi hermano venía en la moto apareció en circunstancias que nosotros no tenemos claridad porque mi hermano no tenía moto y esa moto no sabemos ni de quién es la familia de la víctima aseguró que el servicio médico prestado fue muy precario y que posiblemente por esta causa Eber no logró salvarse llegó con vida al hospital San Rafael en el momento de que llegó se solicitaba una ambulancia para trasladarlo a Bucaramanga y en ningún momento no había una ambulancia ni pagándola para que lo trajeran mi hermano necesitaba necesitaba una UCI y hablé con el médico y me dijo que el hospital tenía una UCI pero tenía capacidad para 12 personas y que en ningún momento había cabida para él otras hipótesis apuntan a viejas amenazas que Eber había tenido tiempo atrás y que posiblemente estarían relacionadas con este accidente con unos delincuentes del centro él denunció y entonces pues eso le originó toda esa clase de amenazas y pues no tenemos claridad que haya sido un hecho concurso a eso sino pues estamos y queremos que pronto ese accidente y la muerte de mi hermano se investigue a fondo los familiares del OCISO pidieron a las autoridades que se establezcan las causas reales del hecho y les den a conocer el croquis del accidente solicitud que hasta la fecha no ha sido atendida en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 6 32 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo quiero un saludo muy especial enviárselo a mi amigo el camionero Gustavo Rodríguez que está en la sintonía en este momento un conductor de Tractomula quien se preocupa dice yo no participo en el paro porque me da bronca que hay gente que no tiene plata para el mercado y los 20 mil pesitos que sacaban del mercado para una semana ya no les alcanza ni para hacerlo de un día de mercado y es cierto bien por Gustavo Rodríguez por ese Tractomulero que tiene un amplio sentido social lucha por las causas sociales igual que el defensor de los motociclistas felicitaciones donde se encuentre en las carreteras de Colombia mi amigo Gustavo Rodríguez el Tractomulero el camionero el duro saludo motero pero mire lo que si son duros o unos arrechos son los de Málaga por fin ya están denunciando votaban como pendejos siempre por la gente de Bernabé por los liberales votaban por Iván Moreno Rojas mejor dicho han votado por todo el mundo creyéndoles pero han votado de buena fe porque la gente de García Rovira es de buena fe votaron y creyeron que el presidente Uribe les había dicho la verdad cuando dijeron que le iba a pavimentar la vía Málaga mamola como dijo Serpa que tampoco le la pavimentó este señor presidente Santos también dijo que le iba a pavimentar la vía Málaga y estuvieron todos los políticos allá y mamola tres puentes contrataron por más de 30 mil millones de pesos y las obras no se ven los puentes no están y llega un invierno fuerte y seguro que la vía Málaga va a quedar totalmente destruida otra vez pero las obras no han empezado el gobierno ¿qué pasa? ¿dónde está la CIA? la fiscalía la fiscalía encargada de investigar todas esas ratas no están por ahí pero la plata se la siguen robando porque las obras no las están haciendo este es el sector de la judía en la vía Curos Málaga aquí debe estar construido un puente pero la zona de construcción luce desolada el puente de la judía costará 2.900 millones de pesos y el ministerio de Hacienda desembolsó 2.000 millones y el avance de la obra está en cero le demuestro a Zazir que el puente de la judía está 2.2948 millones de pesos y no hay absolutamente sin un contenedor y un baño que no sabe quién es y un pobre perro que está para morirse allá y cuál es la disculpa de Zazir que allí los estudios no sirven o sea después de que se comen después de que se roban 2.000 millones de pesos van a decir que los estudios no servían un segundo puente es el Izgaura aquí de 73.000 millones de pesos han desembolsado 20.000 millones y el avance de la obra no alcanza el 30% y esos puentes deben entregarlos en noviembre de este año imagínese o sea vamos a quedar colgados de la brocha por culpa de una multinacional irresponsable marruñera y que no yo denuncio que los entes de control no han hecho absolutamente nada lo que debe ser un tercer puente luce igual no se ha construido absolutamente nada completar la doctora Silvia de la ANI viene y nos dice que no se refinanciaron los 22 kilómetros de la troncal del norte desde arriba de Cucharé Palo a presidente por favor nos dejaron colgados cuando el compromiso fue de Palmera presidente y ahora quedamos con 22 kilómetros y dice que un privado ¿cuál privado se le va a animar a eso? si no pasan sino caballos y mulas allá por esa carretera porque quien se anima dice por ese lado y nos prometieron que había que reservarla y no está vaya miren cómo está partida esa vía y la comunidad sufriendo la empresa encargada de construir los tres puentes es la multinacional española SACIR y el contrato fue firmado en el año 2013 tres años después no hay ninguna obra construida la provincia de García Rovira no se va a dejar robar la plata y no nos la vamos a dejar robar es una multinacional miren lo que hizo en el canal de Panamá miren lo que hizo en la 4C allá de los guerreros y ahora nos van a robar la plata además las gascuras tenaz tenaz grave me gusta gente arrecha así como ese diputado y hable las cosas bien pero que no sea que solo en los micrófonos y ante los periodistas hable bonito y después ante el gobernador y ante los senadores se deje transar ojalá no sea así porque todos los políticos hacen eso a la gente le hacen creer una cosa pero actúan de otra manera porque ellos necesitan plata para pagar la campaña política papá saludos a esta hora para Andrea Pérez Velázquez que nos está sintonizando en el barrio San Bernardo lo mismo que para su hijo Kevin que nos están sintonizando muchas gracias esta bailarina de salsa también saludo para los amigos de la escuela de salsa de Ucaramanga Latin Dance que quedaron en los primeros lugares en el festival de salsa de Colombia en la ciudad de Medellín mañana le voy a pasar el video que es muy bacano bueno seguimos también saludo a esta hora para mi amigo Alfredo Rodríguez Pérez el hombre soldado profesional de nuestro glorioso ejército nacional a su esposa Erika y a una vieja querida que yo aprecio mucho la quiero desde hace muchos años a su mamita la señora Otilia doña Oti Otilia Pérez un placer saludarla doña Otilia me alegra tenerla en Bucaramanga estamos con la tristeza de que se nos murió nuestro amigo Simeón Rodríguez Lázaro mi mentor en la primera emisora que yo trabajé cuando tenía como 10 años o 12 años fue en emisora de Simeón Rodríguez Lázaro en un pueblo allá inició mi gusto por el periodismo y por decir las cosas así como las decía Simeón descarnadamente y como fuera ella que le oliera de malas era un tipo que a pesar de ser un analfabeta era más inteligente que un muchacho o que una persona formada en una universidad porque sin saber de nada y radio nadie lo capacitó arreglaba radios arreglaba televisores arreglaba hizo una emisora arreglaba carros y nadie le enseñó mecánica y repuesto que no hubiera para el carro él se lo hacía pero el carro no se iba a varar que bendición y saludo de esa gran familia Rodríguez Pérez que está en la sintonía a los que están en el cielo allá a Sime a Alfredo y a Yolandita y también a los que están vivos a no a Yolanda no a Nidia a Yolanda que está viva y a mi amigo Chatinco Alfredo y a su esposa y a su mamita Doña Tilia de verdad que créanme que los quiero mucho saludos también saludos a esta hora para los amigos que nos ven Álvaro Quique de Gaugalvis productor de Galán Troia su novia de su mamita a Carlos Camuro el exagente de tránsito de Bucaramanga que es orgulloso de que su hija esté participando en la escuela Latin Dance al gran periodista del periódico ADN Luis Alfonso Cárdenas que mañana ustedes cuando compren el ADN perdón ese periódico lo regalan pida mañana que le regale el ADN porque va a salir las declaraciones de José Velázquez sobre la campaña Pintahueco salvavidas a Camila la nieta de la abuela de la salsa doña Gladys y al paisa su hijito que están en Girón sintonizándonos muchas gracias a Milton Velosa de Vanguardia Televisión a Yorley del periódico Yubo quien mañana también nos va a hacer un reportaje sobre eso precisamente la campaña Pintahueco salvavidas a Javier Solano de Club CZS SZR perdón Monster Club bueno al general William Ruiz Garzón a Amado Ortiz Ibañez el carpintero quien me quiere invitar a un chocolate va jugando para esa va para esa y a mi amigo Manuel Antonio Caro en San Antonio del Táchira su esposa Yorley y a sus hijitos miremos como un bus estacionado perdón Carbonileña Carbonileña ir a comer a Carbonileña rico mire celebre las fechas especiales con nosotros en Carbonileña si usted quiere llame a este número 315-434-8821 lo mejor de los asados al carbón para que usted celebre los aniversarios los cumpleaños los eventos sociales la reunión de la empresa en Carbonileña todo es más rico hoy almorzamos allá con Rodrigo el técnico de Kawasaki y con mi amigo Alfredo Barrera de Teleoriente este es el delicioso zancocho trifásico le dan media gallina carne de re de pollo de cerdo bueno de todo en ese zancocho y es una vaina que yo no le recomiendo para una persona porque mire la tacita de la sopa está asado sobresale los almuerzos son deliciosos hamburguesa hamburguesa mixta hamburguesa sencilla punta de anca chata filete pechuga lomo de cerdo lo que quiera en Carbonileña me dio hambre a ustedes ¿no? terrible en el barrio ¿qué es lo que le iba a comentar? ah el bus estacionado ¿qué tal este remula de conductor? se baja del bus en una pendiente lo deja estacionado supuestamente y es que con el freno de mano no lo dejó con cambio tal vez lo cierto es que algo pasó se le soltó el freno de mano y el bus se fue contra una casa y contra un carro gracias a Dios no mató a nadie pero la plata que tiene que pagar es bastante por remula el hecho se presentó anoche en el barrio Kennedy al norte de Bucaramanga cuando un conductor dejó estacionado el vehículo confiando en el freno de mano pero por fallas mecánicas se deslizó colisionando contra una vivienda el chofer bajó la compó en agua y el bus se estrancó aquí hay un carro a la izquierda el bus reversa le pegó el carro y se metió acá en la casa afectada reside una familia numerosa sin embargo un hombre que estaba en la puerta fue el más afectado al recibir el impacto el señor se encontraba hacia las afueras de la parte externa de su vivienda en el barrio Kennedy donde un sitio concurrido y allí pues ocurre el accidente pero al igual una vez ocurrida la situación acuden a este sitio dos ambulancias del sector y trasladan al señor hacia el hospital del norte a dar una revisión para el tema correspondiente de lo que es sus lesiones según ambas piernas le partieron los vecinos que presenciaron el hecho lo reportaron rápidamente por las redes sociales lo que alertó a los bomberos que minutos después llegaron al lugar y se hicieron cargo de la situación puede ser de pronto mecánica alguna situación en materia de investigación por parte de las autoridades competentes viene un gerente de Paz Colombia que respondía por eso porque están esperando a ver cómo sigue el señor el hombre de 52 años se recupera en el centro médico mientras la familia espera que le respondan por los daños causados a la estructura de su vivienda bueno pero si le tienen que responder eso si paga porque paga así es cuando usted piense en mandarse a regalar el cabello en Letelier peluquería pero espérese todavía no me mande la imagen hoy estuve en Letelier peluquería me tomaron las fotos antes de que me hicieran el tratamiento y después de que me hicieron el tratamiento ya llevo un mes oye y en la foto se ve que hay cabellitos nuevos ya saliendo aquí en esas entradas hay pelitos nuevos que verra que era el tratamiento con láser para recuperar la calva de los hombres o la pérdida del cabello o evitar la pérdida del cabello es buenísimo excelente y es más barato que un médico que le cobra a usted 500 mil pesos por ese tratamiento el solo champú me lo vendió un médico a mí para evitar la caída en 150 mil y yo después compré el champú en menos de 100 mil el tónico capilar dice que 200 mil pesos y la consulta dice que 150 mil pesos imagínese y allí cuánto me vale ni siquiera lo que vale un producto vale muchísimo menos por eso hay varios televidentes de impacto que ya están yendo allá y señoras que tienen poquitico ya ralito el cabello porque han sufrido enfermedad o porque por genética es así han logrado recuperar y ahora siguen yendo aquí le tenía peluquería ascensoría de imagen kit de color manicure bueno hoy me hicieron hasta las uñas me la hizo Ingrid y Soirey Soirey de Letelier Peluquería ¿dónde queda Yadir? le hacen el tratamiento de queratina 3D carrera 354896 detrás de los cinemas de cabecera pero usted tiene que llamar para pedir la cita no para preguntar cuánto vale el tratamiento sino vaya a pida la cita y ahí le cotizan cuánto le vale 6437525 Letelier Peluquería seguimos en impacto el director de tránsito estuvo en el consejo de Bucaramanga diciendo qué ha hecho por la movilidad de Bucaramanga y qué va a hacer en un acto protocolario se reunió el director de tránsito con el consejo municipal de Bucaramanga para evaluar su gestión durante el primer trimestre del año se han atacado diferentes acciones para mejorar la movilidad miren hemos trabajado en la carrera 27 todo el corredor en el sentido sur-norte para darle mayor cultura vial en la vía a los motociclistas estamos trabajando también haciendo cambios de sentidos viales para generar una mejor movilidad en cuanto a las zonas azules estamos en la espera de que la otra semana ya definamos cómo cómo es que se va a hacer el cobro de estas zonas vamos a estamos haciendo recuperación de espacio público los comparendos al transporte informal entre las problemáticas viales que más llamó la atención del consejo municipal fue el mal uso de las zonas azules y el transporte informal pésimo podemos decir que no se está combatiendo yo creo que pues esa es la filosofía del alcalde eso fue lo que el alcalde prometió creo que las estadísticas las estuve mirando y se están combatiendo del total de operativos que hacen de los comparendos que hacen están entre el 1 y 2% quiere decir que no estamos combatiendo el mototaxismo y yo creo que eso es imperativo ya el alcalde y al director de tránsito ya le llegó un fallo la ciudad está en lo mismo hace 6 meses está estancado aquí le pusieron una prueba piloto de zonas azules las hicieron en sitios no autorizados por ejemplo la de cuadrapicha se hizo donde hay 3 parqueaderos donde han invertido plata personas para solucionar este problema que está violando el artículo 065 del 2006 del consejo de Bucaramanga la dirección de tránsito de Bucaramanga continuará con su principal objetivo y es mejorar estratégicamente la movilidad del municipio ahora me pregunto Uriel Ortiz y Henry Gamboa ¿por qué hablarán así en contra del alcalde y en contra del director de tránsito ¿por qué? ¿ustedes qué dicen? pues porque el alcalde les quitó la tetica ¿por qué más? porque a Uriel Ortiz lo dejaron mamando que hacía y deshacía en la Secretaría de Educación nombrando sus cuotas políticas y nombrando sus secretarios montando cooperativas bueno haciendo de todo y a Henry Gamboa que le habían dado la dirección de tránsito con Rafael Horacio que fue nefasto y que nunca combatió la piratería y si ve y eso que este señor como ustedes lo escucharon en la declaración no lo estoy diciendo yo es enemigo de los motociclistas especialmente de los mototransistas la forma como habla ¿sí ve? y ese es por el que muchos motociclistas han votado ¿sí vieron? ¡ay señor! por eso yo digo gente como esa no va a ser reelegida porque no tienen con qué no tienen clientela política que le saque toda esa cantidad de votos entonces yo sí creo que el mínimo de los liberales de los 10 van a quedar si acaso quedan 5 si acaso bueno ¿quiénes son los que pagan? ¿quiénes son los que usted le debe comprar? porque son las personas que realmente apoyan aquí a impacto ¿quiénes? bueno esas son las personas que usted o las empresas perdón a donde usted debe comprar por ejemplo por plaz chipichapa y santandereana de casco los cascos los herrajes para la moto la protección los baúles los accesorios para la moto para el motociclista la chaqueta carbón y leña en el parque turbay en el mutis en el centro comercial de la cuesta en el poblado de Girón para que una fiesta social usted se imagina el tercer piso de carbón y leña el poblado de Girón ¡ah! espectacular y como la decoran y también lo que usted quiera en chipichapa santandereana de casco si nos vamos para el evento BayWig de Pereira carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana ¡qué buena! carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi Manejen seguros con el grupo manejar Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus ¡Gracias! 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 Agustín Ayala el director de Cable Éxito uno de los cableoperadores que más está extendiendo a nivel privado luchando contra esos monopolios de UNE de PMUNE de Claro y de Telebucaramanga una empresa pequeña pero vea como va grandísima está cubriendo todo el norte algunos sectores de la zona céntrica y de la zona oriente de Bucaramanga ¡Gracias! Felicitaciones mi amigo Agustín y gracias por tener impacto todas las noches y Agustín se preocupaba tanto por impacto que el hombre lo grababa y al otro día lo pasaba hasta que con Álvaro Angarita logró hacer que impacto se viera en directo porque Televisión Ciudadana ya está en el canal o en la parrilla de programación de la Parabólica Cable Éxito muy del cableoperador saludos me da tristeza que la ministra Gina Parodi la ministra de Educación no sé cómo si fue que recibió plata si fue que recibió mordida lo cierto es que la señora hoy aprobó que los 39 médicos cirujanos que no son cirujanos plásticos que se fueron para Brasil a una universidad o a una corporación de garaje a hacer una disque un cursito para aprender a hacer lipólisis láser y a todas esas cosas los aprobó y lo está certificando y lo está equiparando con los médicos graduados como cirujanos plásticos que se matan más de cuatro años que cada mes o cada año se están actualizando nuevas técnicas de cirugía plástica no invasiva y ellos dicen que cirujanos plásticos mire lo que le hicieron a esta señora que se mandó a hacer una era gordita y mire cómo le hicieron esto a esta señora terrible mire cómo quedó esa señora pero totalmente arrugada porque la señora era gordita pero mire cómo le quedó la señora los demandó es una cosa que se llamaban pin láser en Bucaramanga están consiguiéndome los teléfonos y las personas que hayan sido víctimas de esa empresa que no es cirujano plástico sino un cirujano que dice ser cirujano estético cuando eso no existe en Colombia pues que me manden toda la información me manden las fotos a mi whatsapp o a mi facebook jose velasquez pereira diga el nombre yo le mantengo el nombre reserva si quiere le ponemos un apodo deme el teléfono para que los periodistas lo llamen si no quiere mostrar la cara los periodistas no se la mostramos no le vamos a decir quién nos mandó la información pero vea esta es la otra fotografía que le hicieron a esa señora la cirugía esa disquelipólisis láser le hicieron para que usted no vaya a ser tan remula y que por lo barato le sale caro de ir a hacerse operar donde un tipo que no sabe un carajo de eso que sabe más de maternidad de gallinas porque son médicos que no están preparados como está entrenado un cirujano plástico para hacer eso mire terrible como le dieron a esta señora luego le voy a decir quién es la señora y en qué cómo se llama la empresa en la que operaron pero el sitio queda en la carrera 33 con calle 56 ay no que es que a mí me operaron y que la tía le hicieron allá y que le bajaron los gorditos sí pero qué tal que lo infecten con una bacteria se lo va a generar un consultorio que no tiene asepsia qué tal que le llega una bacteria y le carcoba la piel como a la muchacha que se mandó a hacer donde la señora Alba Serrano una cirugía de aumento de tamaño de seno la instructora de un gimnasio pásenme una foto y la otra y resulta que a la señora a la muchacha a mi amiga le dejaron una bacteria que la operaron a él mismo cuando no es clínica no tiene una unidad de cuidado intensivo el médico no quiso responder la señora tampoco quiso responder y a ella le entró una bacteria que el seno le quedó deforme porque le carcomió la mitad del seno y le tuvieron que sacar eso y esa señora parece una cabrita con una más grande que la otra y la otra totalmente chata y desfigurada así quedan las personas y así van a quedarlas que se sigan operando en clínicas de garaje y no con un buen cirujano plástico seguimos en impacto vamos con la última nota cierto ya porque ya se nos está acabando vamos como en Vélez la comunidad espera que a pesar de que la represa esa que mandó construir Richard Aguilar y que la recibió y la inauguró y que se derrumbó y por eso van a meter a Richard Aguilar a la cárcel porque eso se llama daño fiscal es como si se hubieran robado la plata por el delito de peculado también les puede caber la gente está pidiendo la gente de Vélez que ahí mismo donde se dañó la represa que hagan una pero con todas las especificaciones técnicas porque en caso de que haya una sequía como un fenómeno del niño como que hubo hace unos cinco meses va a tener nuevamente Vélez la preocupación o emergencia por falta de agua cuando las nubes dan señales que va a llover los residentes del sector se preparan con escobas y traperos tal como sucedió esta semana luego de que los fuertes aguaceros hicieron que el agua bajara a caudales y se introdujera en sus casas desde que empezaron a construir estos edificios la comunidad vive en la zozobra cuando llueve como ustedes ven se vienen laderas se vienen montañas de lodo estamos como dice el dicho crónica de una muerte anunciada esperando que se venga una avalanche y acabe con nosotros según ellos la problemática principal radica en los edificios residenciales que se han construido en la parte superior de San Martín y que pese a las quejas presentadas no se ha obtenido una solución la problemática es desde que cuando comenzaron a hacer los apartamentos aquí en la parte alta se ha venido por este sector por esta calle por esta calle todo lo que entiende el lodo barro cuanto pichera salga de allá es el sector entonces nosotros estamos cansados de estarles diciendo a esos señores para que nos solucionen el problema este necesitamos que la Contraduría la Procuraduría y la misma Fiscalía nos colaboren y nos ayuden crónica de una muerte anunciada ya no aguantamos más ya la gente no puede más los residentes del sector han tenido que buscar soluciones alternas para evitar que el lodo se meta a las casas y que las paredes se deterioren por la humedad bueno grave disculpe me equivoqué al presentar la nota esta nota era la que correspondía al barrio San Martín donde la gente no aguanta que nadie ellos no sé cuánto están denunciando eso como claro los ricachones y el plan de ordenamiento territorial una escuaina que es una zona de manejo de EMI extrañamente apareció aprobado aprobado como si sirviera pero es una vaina que en cualquier momento se puede arrumbar y mire el problema que le está causando a esa gente hay que investigar que la fiscalía investigue quién o quién es cuál fue la curaduría y cuál fue los tipos o funcionarios de la alcaldía que le aprobaron la licencia para que se construyeran esos edificios ahí en la frente del centro comercial Megamol en esa ladera que es era una zona de riesgo y extrañamente apareció una zona urbanizada con edificios estos edificios pueden irse al piso los van a fregar y tienen fregados a los habitantes del barrio San Martín porque como dijo la nota cada vez que llueve ellos ruegan que no llueva tan duro porque el agua las aguas negras las cañerías las aguas hervidas el lodo el barro la basura que dejan de caer de arriba todo le llega al barrio y le tapa las alcantarillas se le mete a las casas pobre gente la del barrio San Martín pero como son pobres ahí sin ninguno de los concejales ni Uriel ni los liberales ni Enrique Gamboa ni toda esa mano de torcidos que hay en la alcaldía han hecho algo por esa pobre gente ah pero para por lo de los ricos si toca hacer porque es que usted sabe el cambio de los pobres nada chaulín todos al pecho uno arriba saludo motero muchas bendiciones aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira